¿Qué haces, colectas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos a una nueva reacción de dos episodios, esta vez de Duo Kuno Hiro Academia. Y una disculpa porque no jugamos la semana pasada, ni esta. Hemos tenido dos semanas del desastre, ¿ok? No les voy a resumir. Pasaron cosas. Pasaron muchas cosas, wey. Demasiadas. Entonces, este, en nuestra vida personal principalmente. Entonces les pedimos una disculpa que eso esté tan tarde, ¿ok? De todos modos, vamos a darle. Ah, le adelanto aquí porque, pues, aquí está el resumen y el opening. De una vez, wey, bueno. Subtítulos English. Ah, ¿y por qué? Mi audiencia es angloparlante, de seguro. Nosotros necesitamos una ñ. Ah, había olvidado que se le había volado la orija. ¿A poco se te olvidó? Pues dos semanas. Bueno, no, fueron como cuatro, de hecho. Porque una semana no hubo. Creo que fueron dos de descanso y luego la que se nos pasó y esta. Por cierto, la persona que me reclamó por no... Por Twitter, le mando un chinga a tu madre. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ah, y eso se puede. Los dones tienen poder contra All for One. ¡Vamos, Hux! ¡Hala, le voló la espada! Ah, ok. Sí lo rompió, sí lo rompió, sí lo rompió. ¡Got, got, got! ¡Got, got, got! Lo golpeó, sí lo rompió, sí lo rompió. Lo que me parece curioso es cómo Horikoshi escribe esto de que los dones que ha robado como tienen voluntad. Nada más porque vieron que New Order por día es como, ok. Es que teníamos que nerfear a All for One de alguna manera. Sí, es que está muy roto. Está muy roto ya. La máquina sentías todo, apa, no manches. Sí. No, no, no. Uh-oh. Güey, este cabrón Cómo lo odio, neta que sí Es que es muy, muy buen villano ¿Qué le hizo? ¡No! La atravesó, güey, o algo así Ah, no, regresó las piezas de su Había olvidado por ¡El brazo, cabrón! ¡Tu brazo! ¡Ah, la máquina! ¿Entonces All Might es más grande que En The Bones? ¿En edad, dices? O empezó antes su carrera, tal vez Eso antes, sí ¡Oh, my God! ¡Le salió un brazo de fuego! ¡Le salió un brazo de fuego! ¡Como Fuego León! Ah, sí, ya Meroleón Fuego León Se me hizo muy épico, perdón Ah, la máquina y también Bueno, desde la vez Ya tenían volado a un lado Como el número uno ¡Ah, tú sí le temblamas! Este güey también está bien pinche traumado Se temblaban las patas cuando estaba con All Might ¡Vamos, perra estúpida! ¡Muérete ya! ¡Muérete! A la miércoles ¡Uy, qué God! Se ve ese puño de fuego A la miércoles ¡Muérete, gusano estúpido! ¡Que se quiten esto! ¡Vamos! ¡Bestia, güey! ¡Qué épico! ¡No grites, madre! ¡Perdón! ¡Ah, la bestia! ¿Tenía rayos láser? Yo tampoco sabía, güey ¡Ah, qué perra! Se la devolvió ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah! ¡Ah! Lo va a calcinar ¿No sientes que esto es muy similar a la batalla contra el... ¿Camino? No, eh, no ¿Nomu? ¿Contra el Nomu? ¿El Alto Nomu? Pues, es Endeavor el que pelea ¿Qué pasó? ¡Hala, qué perra! ¡No! ¡Peleamos contra un cascarón! ¡No! ¡No! ¿Copió? ¡Se está regenerando desde antes que fuera un... ¿De la sangre de Eri? ¡Ay, yo creo que sí! ¡No! Pero él no copia el roba No, 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 pero creo que fue un experimento del doctor Ok, ok, ok No, creo que haya sido Endeavor como tal All for one, ¿quiere decir? Ah, perdón, sí Me perturban mucho esos dedos, güey, y manos, güey, al chile Sí, se ve un poco asqueroso ¡Miren esos planos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Que asco bro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Finalmente Shigaraki no habla así Es cierto A la madre los de Apoyo Paz tienen ese tipo de tecnología Parece nanotecnología lo que le colgaron Pero se ve muy God A mí Bakugo, o sea, el personaje de Bakugo no me encanta Pero debo admitir que su uniforme le queda muy bien Oye, ¿sabes lo que estaba pensando? Es sudor, ¿no se deshidrata? No, yo siento que agarran como el calor del oxígeno O sea... No, 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 pero él dice que con sudor es nitroglicerina Ah, bueno, tal vez sí No, tal vez Eso es tan... Jade, ¿qué pedo contigo? No, 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 o sea, pero nunca ha dicho que le pase algo así Jade, literalmente son los dones de sus padres combinados Chispa y nitroglicerina en el sudor No, 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 o sea, sí Pero a lo que yo me refiero es que aquí en el anime nunca nos han dicho si él se siente deshidratado Ah, ok, eso no nos han dicho Porque, por ejemplo, con Urabiti, pues sí, ella dice Ay, pues me da mareos después de usar el don, ¿no? Bueno, no me acuerdo si ya no han dicho que se siente deshidratado o no ¿Qué es eso, güey? No, no, él ya estaba jodido Sí Ya desde mucho antes Ah, caray Ya dice su nombre completo, güey Dios de las explosiones, Dynamite Un poquito ridículo A la yonga ¡Vamos! Mira, qué perro en este uniforme Oye, de puro don natural, güey Eso también es como muy de admirar, güey Para mí, él debería ser el número uno Pero bueno, en la generación de Deku Pues si no estuviera el don de No, es que One for all, yo creo que él sería el número uno Es que independientemente de One for all De que ahora tiene Deku Este Siento que el don de él es innato Y aparte lo domina muy bien Lo único es su actitud ahí media Sí Homosexual Son la agencia de Jerez Sí te acuerdas, ¿no? No, ¿qué hacían ellos? No, pero sí sabes O sea, UA tiene como Aparte de héroes Tiene Los de apoyo Este Y aparte también tienen los de gerencia Y los de gerencia Se cargan de la parte Ah, publicidad Administrativa y publicidad Sí, ya, ya va a correr Entonces ahorita pues están Oye, pero qué peinado tan cool tienen, ¿eh? Vamos a promocionar los de gerencia Para cuando ya sean, este Ajá, exactamente Cuando ya sean profesionales ¡Gos! ¡Ay, Dios! ¿Viste que puso el escudo? Sí ¡A la miércoles! ¡Le está quemando todo! ¡A la no! Yo salgo al sol y Me muero Ah, sí, de hecho es bien quisquilloso Que tiene en cuenta todos esos detalles Oye, y estos siguen recargando Pues sí, necesitan energía ¡Qué lindos! Esos son los seguidores ¡A la máquina! ¡No! ¡Ah! Hoy se perdieron dos brazos, literal ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni! Toma Ahora su brazo como lo dejo Pobre Oa, no manches Pero no es por ti, ¿eh? Es porque a él lo chetaron Sí, hijo de su puta Personajes que me cagan es ese, güey All for one El doctor ¡Ay, el doctor! Y el traumado de Shigaraki Pero más All for one También Me cago un poco también que sean tan bonachones, ¿sabes? Porque siento que Por lo bonachones que son Ajá, sigue, sigue, sigue Este, pues no hacen lo que tienen que hacer Como matar, dar ejecución Cuando estaba en la cárcel ¡Ah, es otro opening! ¡Estudio Bones! ¡Haz algo bien, puto Estudio Bones! ¡Te odio! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas, Estudio Bones! ¡No mami! Le estás llegando a otras cosas en vez de a esto No, no la bufes Sí, eso se pegó Literalmente no la bufes Le hice a Soniter Y Soniter todavía tampoco se gradúa, güey Literalmente estaba a punto de tener su pinche fiesta de graduación Y se lo chingaron Cuántos meses le faltaban, unos tres meses para graduarse También ahí está la buenota ¿Cómo se llama la buenota? ¿Ado? ¿No era Ado? No Perdón Ado es la cantante Sí, Ado es la cantante, Jade ¡Qué rica! Estás con el pelo corto Sí, se ve mejor Más sensual ¡Oh, video! ¡Uf! ¡A ti te rezo! ¡A ti te rezo! ¡The big tree! Light fades to rain ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, quiten eso! Es que son novios ¿Por qué atravesaste mi macho? Es que son novios Hay que cuidarlos Solo yo no atravieso, dice el Deku ¡Ay, no! ¡Uy, eso dolió! Ahora lo uso como ren ¡Qué mamada! ¡Ah, camaleón y qué cosa! ¡Ojo! ¡Venenos! ¡Qué mamada! Sácate una boca abajo Para que tengas una puta También, hijo de tu puta Ya, me cayó No, eso está muy mal No tengo idea De cómo le van a hacer Para vencer a este huevón Sin dones Los está carriendo ¡Eso, Mirio! ¡Eso! Por algo es el número uno De su generación ¿Se podría decir que es su counter? ¡Qué chido que ya tenga su don De nuevo Ya sé ¿Cómo es eso? Hasta ahorita no le entendía Por eso es El héroe que dijo Que era mensajero y que No me acuerdo A la máquina Su mentor En el alma Uy corten el puto brazo Si tuvieran unos dedos Que horrible que tiene la política esta De no matar Sería más fácil Desde hace un montón de rato De que no mates Porque somos héroes Y protegemos las vidas Pero estos se llevaron Más de la mitad de la ciudad Si pero ellos dicen Ajan es que nosotros no podemos Porque somos héroes Ellos son villanos Hay que detenerlos Y encarcelarlos Si pero ya se llevaron la vida Pero en Japón Si es pena de muerte Mátenlos Bueno Ojalá y no nos censuren el video Ay no Pero es cierto Que Se pasan de bonachones En Boku no Hero La verdad Ah está prendiendo Cómo funciona Sí Nada más que la cara De cómo tiene Vesos jeans de bestia Analizando Melio Güey el oeste Esta bestia Bueno el oeste Siempre ha sido De los más perrones La verdad De Boku no Hero Eso sale en el opening 1 Tenías perro Ah la bestia Le hizo Le hizo algo Esa pregunta Que le hizo Mirio Y el Mirio Se queda como Ah caray No manches Mirio Estás teniendo Consideración Con Shigaraki Ya sé Güey Bueno Es que es lindo Ves que si se llama Hado Ah tienes razón Es que dijiste Hado En vez de Hado Ah perdón Hado si es la cantante Sí 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 yo sé Ah está hablando El For One Si lo notas Mira para atrás A ver Oh El alma de él Ah caray Nana Está recogiendo Sus brazos Y sus dedos Y sus dedos Ah, caray Es que su especialidad no es la fuerza Entonces sí entiendo Pero como el de Tamaki, sí Pues no sé Puede comerse Algún rinoceronte ¿Comió rinoceronte? Podría No, está en peligro de extinción, jade Uy, no, perdón ¿Qué animal es fuerte? Un gorila Amito, casi todos los animales fuertes Están en peligro de extinción Y recuerda que tiene que comer eso Para poder tener el poder ¡No! Ey, no dañes a la waifu, hijo de tu puta madre No, pues ya nos fregó a la Miko ¡No! 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 La fetichista de Donet, wey La fetichita de dones. ¿Qué? Ay, no lo hacía de mala. La fetichita de dones. 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 No le va a hacer nada, ¿verdad? Yo creo que no. No sabía que podía ser un cañón. ¡A la miércoles! Bueno, al menos le deshizo el brazo. ¡Ay, no! ¡Uh, esto es malo. Ya se salió de la visión del... Bueno, ya fuimos. ¿Te imaginas que hagamos un... One for all no hubiera sido transmitido a Deku y se hubiera perdido? ¿Cómo lo hubieran hecho, güey? No, pues ya seríamos todos controlados por el mundo de los villanos. Ah, a la miércoles. Ah, pensé que se había salido volando. Ah, pensé que se había salido volando. Ah, pensé que se había salido volando. ¿Qué estás haciendo, güey? Ah, ¿qué estás haciendo, mamila? ¿Eso es de su brazo? ¡Cállate el hocico! ¿Fue el mismo el que se propulsó? ¡Sí, güey! ¡No, baches! ¡Súper rápido! ¡Cállate el hocico! Lo está... O sea, lo ha analizado de más, huevón. Se sienta listo. Gracias, Presumay, que siempre nos lo explicas. Aquí para mi vieja que... ¡Ah, no manches! ¡Es súper peligroso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Súper un coso que sí es cierto, güey! Tienes razón. ¡No! ¡Dígase eso! ¡Súper un coso que sí es cierto! ¡Ah! 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 ¿Qué bien animaron esto, eh? ¡A la bestia! ¡El All for One de All Might! Del One for All, perdón. ¡No! ¡No quiero llorar! ¡No! ¡Puta, güey! ¡Puta, carajo, güey! ¡El corazón, güey! ¿Qué pasó? ¿Lo viste? ¿Es el corazón de... ¿De...? ¿De Bakugo? Ah, es que le dio de lleno en el pecho, güey, güey. ¿Ya estás llorando tú? ¡Ay, es que sí me dio sentimiento, güey, güey! Todos los... Por los prejuicios que pasó y simplemente quería ser como su héroe. ¡No! ¡La tarjeta, güey! Un aumento de temperatura extremo. ¡Sumbo! ¡Sumbo! ¡Ay, es que no es tan fácil! ¡Sumbo! 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 Putas, güey Le paró el corazón Pues sí, se lo atravesó todo Pero es que siento que es un conjunto de todas las cosas, ¿no? A la mierda No, pues sí, está bien frío Lo han animado de una manera excelente Huevo, yo no pensé llorar por Bakugou nunca Never en mi vida O sea, no me encanta el personaje Sus poderes son God Siempre lo he dicho que para mí Él debería ser el número uno de su generación Pero... Me gusta el ending, luego lo veo Pero este... Pues era, al final sigue siendo un niño de 16 años Que va a la preparatoria de superhéroes Que apenas va empezando, claro Este, fíjate que lo que a mí me... Cuando salió los spoilers de esto Hace unos años La gente literalmente se puso así que La muerte de Bakugou, cine y la chingada Saludos a Gible Este... Es que estuvo muy God No, 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 al revés Estaba feliz de que haya muerto A ver, es un personaje irritante Pero no me... O sea, no me molesta que esté vivo O sea, es este... A mí me gustó A la final, la verdad es que es buen héroe A mí me gustó bastante Es buen héroe Su desarrollo me gusta Sí, o sea, de un tiempo acá dejó de estar jodiendo a Deku Y empezó a trabajar en él ¿Sabes? O sea, en sus técnicas y así Eso me gustó bastante Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy No olviden dejarle like y suscribirse si ustedes no lo han hecho Y nos vemos a la otra Bye Bye